Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valladupar. El canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a CNC Noticias Valladupar. Estos son los hechos noticiosos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valladupar como en el resto del departamento del Cesar. Sean todos bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valladupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. El reconocido médico psiquiatra Manuel Altamar falleció en las últimas horas, producto de una enfermedad terminal. Este galeno estaba vinculado al denominado cartel de las pensiones. El reconocido médico psiquiatra Manuel de Jesús Altamar, vinculado al cartel de las pensiones, falleció en las últimas horas. Los detalles de este caso a continuación. Tras sufrir una enfermedad que le aquejó por varios meses, falleció en la clínica médico Salta Complejidad del Caribe, el médico psiquiatra Manuel de Jesús Altamar Colón, quien estaba investigado por el sonado caso del carrusel de las pensiones. El galeno especialista había sido procesado por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir en concurso con fraude procesal y estafa agravada a cargos a los que no se hallanó. Es de anotar que en el pasado mes de febrero, el juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento en fallo de segunda instancia negó por segunda vez la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento que la defensa del médico presentó ante el tribunal. Altamar Colón durante varios días permaneció recluido en un centro penitenciario de Valledupar, pero luego de presentar deterioro en su estado de salud, fue ingresado al citado centro asistencial donde perdió la batalla contra la muerte. El profesional de la salud era una de las 38 personas que hasta la fecha han sido salpicadas por el sonado caso del carrusel de las pensiones en el que tanto empleados y trabajadores de empresas carboneras como Drummond, Prodeco y El Cerrejón, en complicidad con médicos, estudiantes y abogados de esta capital y otras ciudades de la costa, defraudaron en más de 100 mil millones de pesos a fondo de pensiones como Colpensiones y otros entes de tipo privado mediante la obtención ilícita de pensiones de jubilación. Me siento muy bien, a pesar de que nos quitaron el alimento, Hace tres años estamos muy agradecidos que eso volvió a nuestro hogar de nosotros y lo volvimos a recuperarlo. Todos nos sentimos como adultos mayores. Estamos muy satisfechos por la administración porque nos ha tenido en cuenta económica y espiritualmente. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias al señor alcalde. Que Dios le dé vida y que no nos falte para que nos ayude a todos. El corte ilegal de armas de fuego fue enviado a la cárcel un presunto delincuente quien por poco es linchado por los habitantes del barrio Arizona, en la capital del Cesar. Se hizo justicia. Así, calificaron los habitantes del barrio Arizona de Valledupar la detención en centro carcelario de un presunto delincuente quien los tenía atemorizados. Los detalles a continuación. Después de supuestamente haber intentado cometer atraco en el barrio Arizona de Valledupar y recibir paloterapia por la comunidad, fue enviado a prisión un presunto delincuente. Se trata de Luis Ángel Bejarano Torres, de 23 años, de ocupación mototaxista, quien se movilizaba en la motocicleta marca Honda, línea Eco Deluxe, de placa TEA23E, sobre la calle 6TAC con carrera 19. Habría intentado cometer un hurto a una mujer, por lo que la comunidad reaccionó agrediéndolo con objetos contundentes. Las patrullas del cuadrante llegaron a la zona y presuntamente le hallaron a Bejarano Torres un arma de fuego y con seis cartuchos para el mismo, del cual no tenía permiso que acreditar a la legalidad. Por lo anterior, el mencionado fue dejado a disposición del fiscal en turno por el delito de porte ilegal de arma de fuego o municiones y en audiencia fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches, plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al Parque de las Almojámaras La Paz Cesar Y a través de cámaras de seguridad, efectivos de la policía del departamento del Cesar tratan de establecer las identidades de dos personas que asaltaron un efecti en el barrio Garupal En video quedó registrado el momento exacto donde delincuentes hurtaron una soma de dinero en un efecti localizado en el barrio Garupal de la ciudad de Bayupal Los sujetos quedaron captados mediante cámaras de seguridad donde se percibe a los atracadores ingresar al local con cascos puestos Al parecer armados, amedrantaron a la funcionaria encargada de la atención y procedieron entonces a hurtar cerca de 700 mil pesos de la caja registradora Uno de los delincuentes, para no llamar la atención, tomó su teléfono celular para simular que estaba conversando con alguien Sin embargo, ya las autoridades policiales están enteradas sobre lo sucedido e iniciaron labores de inteligencia para dar con la plena identidad de los responsables de este hecho Estos dos tipos se hacían pasar como cobradiarios o mototaxistas y fue cuando amedrantaron a la encargada hasta la llevaron a una de las oficinas de la parte de atrás y la encerraron comentó una fuente judicial a CNC Noticias Las autoridades ante este tipo de situaciones piden a la ciudadanía llamar al 123 y denunciar Además, aportar las características físicas de los delincuentes para dar con sus capturas Funcionarios de la SIN recopilan datos y como elemento material probatorio tienen el video en su poder Y en la vía que comunica Aguas Claras con el municipio de Ocaña en norte de Santander efectivos de la seccional de tránsito y transporte del departamento del Cesar capturaron en las últimas horas a un hombre quien portaba en una caleta un arma de fuego Mediante controles en corredores viales realizados por personal de la seccional de tránsito y transporte de Aguachica logra en el kilómetro 5 tramo vía Aguaclara Ocaña la captura de Germán Castillo Blanco de 37 años Natural de Suratá, Santander Momentos en que se movilizaba como conductor del vehículo clase automóvil marca Kia Servicio particular placas HRN 344 quien en una caleta del automotor tenía en su poder un arma de fuego clase pistola calibre 22 milímetros avaluado en 3 millones 200 mil pesos un proveedor avaluado en 150 mil pesos y 6 cartuchos para las mismas avaluados en 30 mil pesos sin documentación capturado o dejado a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Aguachica por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego o municiones En medio de un asalto fue asesinado este miércoles un hombre de 35 años en el corregimiento de los Venados en jurisdicción de Valle de Upar Jorge Luis Fernández Rodríguez se movilizaba en una motocicleta vía la vereda Guaymaral cuando fue abordado por dos sujetos que transitaban en un vehículo similar aparentemente hubo un forcejeo que terminó con el ataque de los dos delincuentes a Fernández Rodríguez quien recibió varios impactos de armas de fuego en distintas partes de su cuerpo tras cometer el crimen los atacantes huyeron hacia la trocha La Verdecita y a esta hora son buscados por efectivos de policía judicial autoridades policiales informaron que este hombre de 35 años no había recibido ningún tipo de amenazas y que hacía pocos días se encontraba en el municipio del Paso Cesar Jorge Luis Fernández Rodríguez era padre de cuatro hijos y era natural del municipio de Codasi el cuerpo técnico de investigación CTI estuvo a cargo de la inspección a cadáver el cual fue trasladado a medicina legal para la necoropsia respectiva en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades policiales un sujeto de 33 años recibió un impacto con arma de fuego en un sector de la capital del Cesar el lesionado quien manifestó llamarse Eder José Fue Mayor Palencia fue ingresado a la sala de urgencia del hospital Rosario Pumarejo de López con un disparo en la región inguinal izquierda herida que presenta orificio de salida según manifestó ante los galenos que lo atendieron y a los agentes de policías que acudieron al citado centro asistencial el hecho ocurrió en medio de una riña no recuerdo el sitio donde me balearon porque no conozco la ciudad ya que hace varios días llegué a Valledupar procedente de Barranquilla de donde soy oriundo precisó el afectado a las siguientes horas fue intervenido quirúrgicamente y su estado de salud es estable así lo indicó el parte médico miembros de la fuerza pública realizan la respectiva indagación de lo ocurrido debido a que este individuo no tenía ninguna clase de documentación cuando ingresó al hospital Rosario Pumarejo de López Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC Valledupar emitimos desde Valledupar la capital mundial del vallenato en el día de hoy los estoy invitando a que nos ayuden a sacar a un concejal de aquí del mercado campesino nuestro vamos a tener un gestor comunitario para que nos ayude internamente en la problemática que siempre hemos tenido aquí en los mercados campesinos ojalá Dios permita que contemos con su voto marcando el número 15 del partido verde Guille Luque nuestro concejal nuestro mejor amigo nuestro mejor gestor comunitario que lo vamos allá a tener en el consejo y ahí sí a hoy esta vez sí es verdad que vamos a salir de los problemas que tenemos aquí en el mercado campesino no se les olvide el número 15 partido verde Guille Luque nuestro gestor comunitario muchas gracias con tu voto de confianza con la bendición de Dios seré tu gestor comunitario en el consejo de Valledupar marca partido verde número 15 no, este es un sitio deprimente es un sitio donde pulula la pobreza la desesperanza donde los niños no tienen futuro para transformar esta familia tiene que ser con una vivienda digna y precisamente haremos todo el esfuerzo que haya que hacer para darle una buena noticia a cada una de las familias feliz porque soy la primera ganadora Alcalde, vemos como usted está materializando un sueño familias que hoy con un techo digno con una vivienda digna con espacio público reconfortante comienzan a transformar a salir de esa brecha de desigualdad de pobreza en la que se encontraban para entrar a generar un nicho social y económico mucho mejor feliz emocionada no se imagina cuanto le agradezco a nuestro señor Jesucristo y al alcalde este gesto tan bello que ha hecho con todos nosotros no me cambio por nadie Francisco Valle Angarita le cumple al agro del Cesar bueno este es un sector que me toca el corazón porque esta es nuestra actividad principal y que hemos hecho vigentes esfuerzos para reactivarlo para poder garantizar su dinámica porque es nuestra principal vocación natural que tenemos en el territorio durante este gobierno mil productores del campo se han beneficiado con incentivo de capitalización rural dos mil doscientos cuarenta y ocho beneficiarios del programa de seguridad alimentaria se han realizado veintidós alianzas productivas beneficiando a dos mil trescientos cuarenta y ocho agricultores compromiso franco cumplido Janet Pumarejo risas y sonrisas odontología estética odontopediatría ortodoncia preventiva ven a la carrera quince número trece seis treinta y ocho barrio alfonso lópez y notarás el cambio llama al tres cero uno cinco siete siete noventa y seis setenta y ocho Janet Pumarejo risas y sonrisas diario el pilón veinticinco años entregando cada mañana las mejores noticias a nuestra región diario el pilón producido por nuestra gente para nuestra gente en sus veinticinco años por el diario el pilón pasaron los personajes las noticias las opiniones las historias las crónicas diario el pilón en sus veinticinco años se parece a nuestra gente la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almohábanas la paz cesar le saluda Emiliano Piedraíta Porras candidato a la rectoría de la universidad popular del cesar en el periodo rectoral de Emiliano Piedraíta las matrículas serán congeladas es decir el mismo valor que ustedes pagaron en el 2019 es el mismo valor que van a pagar en el 2023 esto aliviando un poco la economía de los estudiantes de la universidad popular del cesar para ello vamos a crear un subsidio del 50% en el transporte urbano y un subsidio del 50% en la alimentación en el comedor universitario Emiliano Piedraíta se la juega con esta propuesta ya que el presupuesto de la universidad tiene que ser reinvertido en ustedes los estudiantes obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio de Valledupar y que increíble pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad el candidato al consejo lo acaba de decir claro más claro no canta un gallo es que lo vamos a llevar con el favor de Dios al consejo de Valledupar un hombre que quiere trabajar quiere seguir trabajando y por eso vamos a marcar el 27 de octubre el número 15 Partido Verde Guille al consejo Partido Verde Partido Verde número 15 número 15 que haré tu consejo un sector comunitario con el favor Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar En el municipio de Aguachica sur del Cesar las autoridades se encuentran realizando diferentes actividades en los últimos días con el fin de que los niños no sean utilizados para la mendicidad pero también para comercializar productos Las autoridades en el municipio de Aguachica conformadas por el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil la Policía de Infancia y Adolescencia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Administración Municipal Súmate con el Departamento Administrativo de Salud DASA adelantan jornadas de concientización en la ciudadanía para evitar que los menores sean instrumentalizados para pedir limosna y sean inducidos a la mendicidad con intervenciones en diferentes puntos de la ciudad a los menores en situación de riesgo se les inicia el proceso para el restablecimiento de sus derechos en todo el país las autoridades municipales prendieron las alarmas por las denuncias en las que ponen en evidencia a personas que alquilan a niños en ciudadanas como Bucaramanga con el objetivo de provocar lástima a costa de los menores al darle dinero en la calle los ciudadanos no solo permiten la explotación económica de los menores sino que además promueven que los niños crecen con la mentalidad de que no es necesario superarse para salir adelante y en diferentes colegios públicos de la capital del Cesar se conmemoró el 7 de agosto es decir la batalla de Boyacá igual que en épocas pasadas cuando en los colegios se celebraba el 7 de agosto en la sede Campo Serrano de Bayudupar se escenificó la batalla de Boyacá con un colorido desfile que se realizó alrededor del barrio Villa Corelca donde funciona la institución con esta celebración se recordó la batalla en la que Simón Bolívar derrotó al ejército español para liberarse del yugo opresor no obstante esta situación parece que aún seguimos atados a los españoles puesto que son ellos los propietarios de los servicios de energía agua y gas en algunas regiones del país para el próximo sábado 10 de agosto habitantes del barrio Don Alberto y además del corregimiento de Azúcar Buena realizarán una protesta con el fin de exigirle a las autoridades mayor seguridad todo esto teniendo en cuenta los panfletos que han circulado en los últimos días en esa zona los detalles a continuación con el fin de exigir mayor seguridad en la zona habitantes del barrio Don Alberto de Valledupar y del corregimiento de Azúcar Buena realizarán para este próximo sábado 10 de agosto una protesta así lo dieron a conocer en las últimas horas aquellos habitantes que se han visto preocupados por las diferentes acciones que han realizado algunas personas en la zona entre ellas la instalación de banderas alusivas al Ejército de Liberación Nacional ELN es por ello que quienes residen en esa zona exigen a las autoridades mayor control y así no verse inmersos en una situación que los mantiene preocupados la manifestación la realizarán este sábado efectuando una caminata con el fin de llamar la atención de las autoridades quienes deben garantizarle la tranquilidad en esa zona de Valledupar y en las últimas horas PRODECO ratificó a través de un comunicado el despido de centenares de personas de esa empresa por su parte Sintrami Energética rechazó esta decisión mediante comunicado de prensa el grupo PRODECO confirmó el despido masivo de trabajadores en la mina Calenturita y la Jagua de Ibirico en desarrollo de la revisión de superación minera el grupo PRODECO se ha visto en la necesidad de identificar opciones que permitan mejorar sus procesos del negocio en el entorno actual del mercado del carbón como resultado de dicho análisis una de las acciones identificadas para proteger el negocio es retirar los equipos de mayor costo de la flota de producción de la mina Calenturitas de esta manera al racionalizar los procesos del negocio se podrá aumentar la eficiencia de su estructura de costos de negocio para alinearla con el soporte que requieren las operaciones de la compañía desafortunadamente para implementar estas acciones se ha hecho necesaria la reducción de puestos de trabajo dentro de la organización nuestra consideración con aquellos empleados afectados por esta situación a quienes estamos apoyando durante este proceso como consecuencia de la revisión de su estructura operacional y de negocios el grupo PRODECO estará en capacidad de continuar operando responsablemente en línea con sus valores compromisos y obligaciones legales para asegurar la sostenibilidad presente y futura de sus operaciones en Colombia por su parte el sindicato de trabajadores intraminergéticas manifestó su inconformismo el día 6 de agosto fuimos testigos de la primera masacre laboral de la transnacional Glencore hacia sus trabajadores en Colombia utilizando argumentos decorosos que solo los convencen a ellos despidieron sin ninguna vergüenza ni remordimiento lanzando a la calle a más de un centenar de trabajadores de la mina Calenturitas oficinas de Barranquilla y Mina La Jawa todas estas empresas propiedad del grupo PRODECO la fuerza laboral de la transnacional Glencore a través del grupo PRODECO es más de 7500 trabajadores el cual predomina la subcontratación y cuarterización de los puestos de trabajo mediante contratistas bolsas de empleo contratos a término fijo y obra labor como política para multiplicar más su capital y sus ganancias estamos para treinta y pico treinta y dos años está veniendo aquí en Mercado Campesino voy a marcar el partido verde número 15 de Guillermo porque es lo que porque es un candidato nuestro que necesitamos sacarlo adelante para que nos pueda colaborar aquí en Mercado Campesino porque es de lo nuestro y lo nuestro hay que apoyarlo hasta el final con tu voto de confianza con la bendición de Dios seré tu gestor comunitario en el Consejo de Valledupar marca Partido Verde número 15 Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC Valledupar emitimos desde Valledupar la capital mundial del vallenato de Valledupar de Valledupar Estamos para treinta y pico treinta y dos años está veniendo aquí en Mercado Campesino voy a marcar el partido verde número 15 de Guillermo porque es un candidato nuestro que necesitamos sacarlo adelante para que nos pueda colaborar aquí en Mercado Campesino porque es de lo nuestro y lo nuestro hay que apoyarlo hasta el final con tu voto de confianza con la bendición de Dios seré tu gestor comunitario en el Consejo de Valledupar marca Partido Verde número 15 Francisco Valle Angarita le cumple al agro del Cesar Bueno, este es un sector bueno, este es un sector que me toca el corazón porque esta es nuestra actividad principal y que hemos hecho vigentes esfuerzos para reactivarlo para poder garantizar su dinámica porque es nuestra principal vocación natural que tenemos en el territorio Durante este gobierno mil productores del campo se han beneficiado con incentivo de capitalización rural dos mil doscientos cuarenta y ocho beneficiarios del programa de seguridad alimentaria se han realizado veintidós alianzas productivas beneficiando a dos mil trescientos cuarenta y ocho agricultores compromiso franco cumplido La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almojámaras La Paz Cesar Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle Dupar Y la superintendencia de servicios públicos a través de un estudio ratificó que González y Manaure son los municipios que tienen el peor servicio de agua potable En el último informe de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y el ministerio de vivienda evidenció que el 86.2 de la población colombiana ubicada en cabeceras urbanas consume agua potable Al tiempo reveló que el 13.30% consume agua no apta para consumo humano La mayoría de municipios se sitúan en Bolívar Cauca Cesar Chocó Mete y Tolima Manaure y González serían las zonas del departamento con esta afectación que según los resultados son respuesta a los reportes del sistema de información de vigilancia de la calidad de agua para consumo humano del Instituto Nacional de Salud La cifra corresponde al estudio de muestras de aguas recolectadas de las empresas prestadoras del servicio público de acueducto entregadas por las autoridades sanitarias del CIVICAP durante el 2018 La superservicio desarrollará una estrategia para lograr la disminución del riesgo en calidad de agua mejorando los procedimientos operativos en las plantas de tratamiento y el control de los procesos de potabilización Así de esta forma los municipios donde toman agua potable de menor calidad serían los municipios de Manaure y González Cesar Y a continuación nuestro reportero Ciudadanos CNC Lenín y televidentes como se pueden dar cuenta en las imágenes así luce Zapatosa Cesar desde a las 7 de la noche imagínense así de oscuro luce Zapatosa Cesar como están observando ustedes en las imágenes El corregimiento de Zapatosa Cesar atravesa por muchos problemas entre ellos está el fluido eléctrico el cual es deficiente los zapatoseros están cansados de tantos apagones y del sube y baja de la energía los afectados son los tenderos quienes deben tomar la dolorosa decisión de botar los productos lácteos carne, frutas y verduras por las constantes interrupciones de la energía eléctrica la cual se va y regresa a los 3 o 4 días cuando regresa su voltaje es insuficiente e inestable para encender un ventilador y por supuesto para encender enfriadores neveras y demás electrodomésticos a la señora Antonia Toña Pedroso una de las tenderas y habitantes de Zapatosa los bajones y las interrupciones constantes de energía le han quemado sus enfriadores y neveras que utiliza en su tienda para guardar bebidas heladas y según ella está a punto de cerrar las puertas de su negocio porque no aguanta tantas pérdidas económicas los zapatoseros le hacen un llamado a Electricaribe seccional cesar al gobernador de este departamento al alcalde del municipio de Tamalameque a los distintos candidatos a la alcaldía del municipio de Tamalameque y al consejo para que trabajen en conjunto y solucionen esa problemática que agobia la comunidad de Zapatosa desde hace muchos años atrás Electricaribe por su parte instaló unos contadores cables y postes nuevos para supuestamente solucionar el problema de las interrupciones de la energía pero esto ha sido en vano ya que el servicio sigue siendo pésimo según manifestó Daniel Oñate otro de los zapatoseros afectados a quien los zapagones le quemaron dos veces los ventiladores nuevos mientras intentaba colocar una guaya un hombre resultó con severas quemaduras en el corrimiento de la Vega Arriba jurisdicción de Valledupar el hecho se presentó al mediodía de este jueves la víctima de este hecho fue identificado como Galeano José Guerra Córdoba de 36 años quien recibió una descarga eléctrica en la oreja tórax y demás partes de su cuerpo en ese preciso momento fue auxiliado por familiares quienes lo llevaron al hospital de Patillal y luego fue remitido a clínica Santo Tomás de la ciudad de Valledupar al momento de lo sucedido el hombre quedó inconsciente una llegada contó que Guerra Córdoba por fortuna la cosa no pasó a mayores sin embargo el mencionado deberá ser ingresado a la sala de cirugía por una fractura que presentó con esto llegamos al final de las informaciones en CNC Noticias Valledupar no sin antes saludar a los televidentes en el municipio de Pueblo Bello a través del Canal 2 nosotros volveremos mañana viernes 9 de agosto hasta la próxima de Pueblo Bello de Pueblo Bello o pero no ponemos de Pueblo Bello de Pueblo Bello que les da baba other